Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la sala 1 de Tecnología Económica. Hoy vamos a trabajar y analizar sobre lo que significa el dinero bancario. Está relacionado también con el dinero que tiene ahora la economía y con el duplicado bancario. Bueno, antes de nada tenemos que decir que el dinero, los billetes y monedas de curso real que existen en una economía están apuñados, están sacados con el Banco Central, en el caso de España el Banco Central es de España, es el Banco Español como el de Francia es francés, pero como pertenecemos a la Unión Europea estamos obligados a cumplir unos requisitos por lo cual decimos que el Banco Central Europeo delega la capacidad de apuñar monedas en los bancos nacionales, pero no de motu propio, o sea, no cada banco central saca el dinero que le de la gana, sino que, como dijimos en algún vídeo de otra vez más, los organismos centrales de la Unión Europea, en función de las características de cada país, permite que se saque un volumen de euros determinado. Muy bien, así sería el dinero, digamos, acuñado realmente en la economía. Pero aparte luego tenemos una cosa que es el dinero bancario, que es aquel que crean los bancos. Entonces, a partir del depósito inicial, en función de una cosa que se llama coeficiente de caja, que os voy a explicar lo que es, tenemos el dinero total de la economía. El coeficiente de caja es aquella cantidad de dinero depositada en reservas que el banco central de cada país obliga a que los bancos comerciales mantengan inmovilizado a modo de reservas, pues para que cualquier eventualidad puedan hacer frente a estas circunstancias. En el caso de España es como mínimo el 2%, pero vamos a suponer que los bancos desean tener un 10% depositado en reservas. De hecho, la última medida de Draghi, tomada hace un año y pico aproximadamente, no era solo bajar los tipos de reservas, sino penalizar a los bancos por tener esa cantidad de dinero en reservas. Vamos a ver cómo funciona el dinero bancario, cómo se crea el dinero bancario en la economía y veréis lo peligroso que es y, en algunos casos, nos llega, digamos, y se mete en el terreno a la estructuración. Imaginamos que hay un depositante A o depositante 1 que mete mil euros en un banco A, vamos a hablar genéricamente, como depositante A, mete dinero en una serie de bancos que vamos a llamar como el nombre genérico de banco A. Si suponemos que el coeficiente de caja que esos bancos o ese banco A utiliza para las reservas es el 10%, indicaría que de esos mil euros, 100 se quedarían en reservas y los otros 900 los utilizaría para hacer préstamos. O sea, 900 euros serían para prestatarlos. muy bien. Estos 900 euros irían a otro genérico que sería depositante 2, serían 900 euros, y este depositante 2. Y este depositante 2 lo llevaría a un banco, vamos a llamarlo genéricamente, banco B. 2, 900 euros. Vale, este banco B, bueno, seguimos con ese coeficiente del 10% de reservas con lo que tendría que que de 900 euros, 90 serían reservas, y el resto, 810 euros, serían para nuevos prestatarios, serían 810 euros. Muy bien, estos prestatarios los vamos a llamar como depositante 3 otra vez, vamos a cambiar el color, depositante 3, que recibiría estos 810 euros, que enviaría, pues, al banco C. que, en función de ese 10%, dedicaría 81 euros a reservas, y a prestar la diferencia, son 810 menos, eh, 81, serían 9, eh, 8, 9, 2, 700, 29 euros, si no me importa. Bueno, estos 799 euros serían también prestados, sabatos, sabatos, depositantes y tal, hablamos de términos genéricos. Claro, cuando hablamos de este depositante, o este depositante que sea, no es que lo lleven todo al banco B, sino que compra, eh, eh, alquila, eh, hace distintos tipos de compra, eh, ahorra y lo lleva al banco, entonces, a la gente, a la que compra, lleva ese dinero al banco, ¿qué sería el banco B? Bueno, si os dais cuenta, estos 1000 euros iniciales, se transforman en, aparte, más 900, que presta este banco, más 810, que presta 8, más 729, que presta este 8, por eso, con lo que, dices, hombre, ¿qué pasa? Que es que de 1000 euros iniciales que había, esto se transforma en una suma acumulada, pues sí. Recordad que os dijimos, o comentamos en algún vídeo tutorial anterior, que dinero físico existe solo entre el 3 o el 5% del dinero que hay en cualquier economía, incluso a nivel mundial. De hecho, en virtud de estas bilberías, podemos llamar, pero esos paraísos fiscales, y bancos, y todos esos paraísos fiscales, ¿no? Porque, imaginaos, el montón de dinero con el que se puede jugar. Bueno, esto que nos dice, que el dinero total creado, es el depósito inicial, que en este caso serían 1000 euros, por 1 partido del coeficiente de caja, que sería el 0,100, lo que nos dice, que el volumen de dinero total serían 10.000 euros, respecto a los 1000 que tenemos inicialmente, que son un momento determinado, para la ordención. Y luego tenemos, o que es el multiplicador bancario, que sería la proporción en que se crea dinero en una economía, que sería 1 partido del coeficiente de caja, en nuestro caso sería 1 partido de 0,10, que sería 10. Bueno, con este video tutorial espero que os quede muy bien claro cuál es la diferencia entre lo que es el dinero o depósito inicial, el dinero creado realmente en una economía, el dinero bancario, el peligro que hay en utilizar mal los sistemas bancarios y sistemas financieros de los países, de ahí en que puedan existir situaciones que requieran la salvación o las políticas, digamos, de reflotación de bancos comerciales, que unos cuantos países de España, perdón, de Europa, los padecimos, entre ellos España, aunque se diga que no hubo ningún tipo de rescate, que sí que hay rescates, nada podemos decir incluso también de lo que pasa con las cajas de ahorro, que están muy politizadas, porque en los costos de administración hay representantes de partidos políticos, y bueno, si ya se puede manifestar o por lo menos presuntamente vincular a temas de corrupción, de cohechos, bueno, pues como siempre agradeciendo nuestra presencia, espero que os haya disfrutado un video tutorial bastante interesante, y me despido, hasta otra ocasión, muchas gracias.